Mi nombre es Carla Males y el día de hoy les presentaré dos experimentos de base al centro de masas. Los materiales que debemos utilizar para realizar los siguientes experimentos son un bloque de madera de forma regular y otro de forma irregular, una cuerda, un martillo, una regla, pesas, clavos y un plumón. Para encontrar el centro de masa de un objeto de forma regular, en este caso de un bloque de madera que es rectangular y posee una densidad uniforme de igual espesor en todo el centro de masa, debemos utilizar nuestra regla y con esta dibujaremos dos diagonales de una esquina a la otra. Luego donde las dos líneas se cruzan será mi centro de gravedad de este objeto. Lo siguiente que haremos es insertar un clavo en el centro de gravedad. Tomaremos esta cuerda que tiene un peso. Esto se llama plomada y por lo tanto cualquier cosa que cuelgue colgará hacia abajo debido a la gravedad. Así que esta plomada me mostrará mi dirección. En el momento que inclinamos este bloque de madera es cuando el objeto se volcará debido a que la cuerda pasa al otro lado del punto de apoyo. Podemos concluir que el centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema. En la mayoría de los problemas de mecánica se supone que el campo gravitacional es uniforme. Por lo tanto, el centro de gravedad está exactamente en la misma posición que el centro de masa. El siguiente objeto a encontrar el centro de masa posee una forma irregular. Lo que procedí a hacer es insertar un clavo en esta parte de mi objeto. Tomaremos nuestra plomada y la colgaremos en esta parte del clavo. Y ahora sabemos que nuestro centro de masa está en algún lugar a lo largo de esta línea. Haremos un punto de referencia y trazaremos una línea con nuestra regla. Ahora, coloqué el clavo en esta parte de mi objeto e igualmente colgaremos nuestra plomada y haremos un punto de referencia para trazar una línea. Coloqué el clavo en esta parte de mi objeto e igualmente colgaremos nuestra plomada y haremos un punto de referencia para trazar una línea. Y sabiendo que este es el centro de gravedad, el objeto debería girar muy bien sobre ese punto. Coloqué mi plomada y podemos visualizar que el centro de gravedad está por encima de un punto de apoyo y el bloque es estable. Cuando coloco de esta manera, nuevamente el centro de gravedad está por encima del punto de apoyo. Sin embargo, si coloco el bloque de esta manera, podemos ver que la cuerda está un poco más a la derecha del último punto de soporte y por lo tanto el bloque sigue estable. Muchas gracias por su atención.